Ahora en tus oídos escuchas XHU ACC 88.9 de frecuencia modulada. Radio Delfín, radio inteligente. Transmitiendo con 10.000 watts de potencia universitaria, las 24 horas del día. Planta transmisora, estudios y oficinas en el edificio Liceo Carmeliza, calle 20B, número 8A. Colonia Guanal, código postal 24.130 en Ciudad del Carmen, Campeche. Teléfono en cabina 3828894, radio Delfín. Teléfono, una señal de la Universidad Autónoma del Carmen, por la grandeza de México.